Tampacha, Humana, Karusti, Walis, Zuma, Aruntasigma, Tafuchilmampi. Queridos maestros y líderes de las instituciones educativas, queridos colegas, queridos niños que en esta oportunidad se han hecho presentes en esta institución educativa para poder en este día recordar el Día de las Lenguas Originarias. Es muy importante para cada uno de nosotros recordar este día porque nuestro país es tan diverso, en nuestro Perú, niños, 48 lenguas originales están reconocidas por el Ministerio de Educación. Tan igual como estamos en este momento reunidos en esta institución, en otros lugares a nivel nacional también están recordando este día tan especial. Niños aymaras, quechuas, asienincas, xipipos, a nivel de todo nuestro Perú tenemos 48 lenguas. Y el Ministerio de Educación atiende a estas lenguas originarias, diríamos, como previendo todos los materiales educativos, así como nosotros tenemos en nuestras instituciones educativas cuadernos en Aymara y en Quechua, de igual manera también en esas lenguas originarias de la selva, diríamos, en el centro del Perú, quechuachanca, los xipipos, asienincas, todos ellos tienen sus materiales de trabajo. Es por eso que este día es muy importante para cada uno de nosotros, también un poco para reflexionar, qué estamos haciendo, en nuestras instituciones educativas, como parte de nuestra comunidad educativa, qué estamos haciendo como docentes, como estudiantes, como madre, padre de familia. Nosotros, yo les felicito sinceramente a cada uno de ustedes, porque yo sé que ustedes, en su casa, en la comunidad, donde sea, utilizamos nuestra lengua originaria para podernos comunicar.